Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo enamores Sin ganas mis fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Lo que haría porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así Por no vivir así Perdida Perdida Perdida